Hola, soy Joel y hoy verás cómo hacer gelatinas de durazno. Ingredientes Una cajita de gelatina sabor a durazno, una gelatina sabor a vainilla, una lata de leche condensada, una lata de duraznos y esencia de vainilla al gusto. Preparación En primer lugar, pondremos en una olla a fuego lento la leche condensada con la esencia de vainilla revolviendo constantemente. Cuando hierva, se agrega el sobre de gelatina de vainilla y continuamos revolviendo para que se disuelva bien. Dejamos enfriar. Lo vertemos en un molde que debe estar previamente aceitado y llevamos a la nevera para que cuaje. Disolvemos la gelatina de durazno en dos tazas de agua hirviendo y dejamos enfriar para luego verter encima de la gelatina de vainilla y refrigeramos nuevamente hasta que esté completamente cuajada y firme. Desmoldamos sobre una bandeja y decoramos con los duraznos cortados en rebanadas. También podemos poner unas hojitas de menta para decorar. Y listo, tendrás una deliciosa y natural gelatina. Y antes de proseguir con el video, te recomiendo nuestro curso online para elaborar gelatinas. Y puedes obtener una muestra completamente gratis. Solo haz clic en el enlace con la descripción del video. Gelatinas de durazno y leche. Ingredientes. Una lata de duraznos. Leche condensada. Leche evaporada. Y un sobre de gelatina sabor a durazno. Preparación. Poner en el vaso de la licuadora la leche condensada, la leche evaporada y la mitad de los duraznos. En una olla calentamos el almíbar que traen los duraznos. Y allí disolvemos el sobre de gelatina. Vertemos en la licuadora y licuamos todo muy bien. En un molde engrasado colocamos los duraznos cortados en trozos pequeños. Reservamos unos cuantos para decorar. Y vaciamos encima la mezcla que hemos licuado. Llevamos a la nevera hasta que cuaje por completo. Una vez que la gelatina esté firme, desmoldamos y decoramos con trocitos de durazno. Y listo, tendrás una cremosa y deliciosa gelatina. Otra gelatina de durazno. Ingredientes Dos duraznos grandes Una taza de azúcar más dos cucharadas Cinco tazas de aguas divididas Cuatro cucharadas de gelatina sin sabor Dos cucharaditas de esencia de durazno Y unas gotas de colorante vegetal anaranjado Pelamos y rebanamos bien los duraznos Los colocamos en un recipiente y bañamos con dos cucharadas de azúcar Los guardamos en la nevera Hidratamos la gelatina en una taza de agua fría Luego ponemos a calentar cuatro tazas de agua con dos tazas de azúcar Cuando alcanza el hervor, apagamos el fuego y agregamos la gelatina hidratada Removiendo hasta que se disuelva por completo Añadimos la esencia de durazno y las gotas de colorante Poco a poco hasta obtener el color que deseamos En un molde previamente engrasado Vamos a echar una capa de gelatina de dos o tres centímetros de espesor Y llevamos a la nevera para que cuaje Una vez cuajada, colocamos una capa de duraznos rebanados Y le echamos otra capa de gelatina encima Repetimos este procedimiento hasta llenar el molde Dejamos en la nevera por varias horas hasta que esté firme Ya que esté listo, desmoldamos y decoramos con algunos trozos de duraznos o lo que prefiramos Deja volar tu creatividad Y listo, ya tienes otra deliciosa opción para tus gelatinas Ahora haremos una gelatina de yogur de durazno Ingredientes Un litro de yogur de durazno 14 gramos de grenetina 125 gramos de azúcar blanca Y media taza de agua fría Comenzamos en una olla a fuego lento Calentando el yogur con el azúcar y revolvemos para que se disuelva Cocinamos hasta que hierva Agregamos la grenetina y revolvemos para que se integre perfectamente Retiramos del fuego y dejamos enfriar a temperatura ambiente Cuando haya enfriado, vertemos en un molde previamente engrasado y llevamos a la nevera hasta que cuaje Desmoldamos sobre un plato y podemos decorar al gusto Podemos poner trozos de duraznos o frutos secos o unas virutas de chocolate Las opciones son infinitas Y listo, sé creativa con tus decoraciones Gelatina de durazno y queso crema Ingredientes Una gelatina de sobre sabor a durazno 1.5 litro de agua 4 duraznos grandes, pelados y cortados Y 230 gramos de queso crema que esté a temperatura ambiente Comenzamos preparando la gelatina Para ello ponemos a hervir medio litro de agua y agregamos el sobre de gelatina Removiendo para que se disuelva y dejamos enfriar Echa los duraznos, la leche y el queso crema en la licuadora y licúa por un minuto Luego agregamos la gelatina y volvemos a licuar hasta que todo esté integrado Vierte en un molde previamente engrasado y lleva a la nevera el tiempo que sea necesario Hasta que cuaje perfectamente Desmolde y decora como prefieras Aquí pon en práctica tu imaginación y creatividad Para decorar, puedes usar para esta receta unas pasas, almendras o cualquier otro fruto seco de tu preferencia Queda muy bien con un syrup de chocolate u otro jarabe que te guste Y listo, ya tienes otra deliciosa opción para tus gelatinas Y antes de finalizar, te recomiendo nuestro curso online para elaborar gelatinas Y puedes obtener una muestra completamente gratis Solo haz clic en el enlace de la descripción del video